¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Arrancó la mesa paritaria. Esperado diálogo, pero marcado por el fracaso, por lo menos en el primer día de su realización. Esto ocurrió en la Casa de Gobierno. Se hizo una propuesta en cuanto a la paritaria. Siguen las diferencias, sobre todo con la mecánica de pago de la cláusula gatillo. Cabe destacar que los funcionarios del Gobierno recibieron a cada gremio de manera individual. Por ahora, el arranque del ciclo lectivo, según los gremios, no está garantizado. Dos casos de dengue fueron confirmados en Tucumán. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ciprosa los detectó en la capital tucumana. Desde la Dirección de Epidemiología se confirmó que los pacientes se encuentran en buen estado, con apoyo asistencial adecuado tanto para ellos como para su grupo familiar. Y como siempre, nuestra invitación, que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe. Muchas gracias, buenas noches.